Escuche atentamente a Davidon19 y evite a ESPORTINIGAMP Pero por lo que se ve lo han repetido y también están Pero aún así, aparte de estas cartas se han metido TOTS Está Vinicius TOTS, Neymar TOTS, Cristiano TOTS, Benzema Os voy a dejar una lista en comentarios aquí en YouTube Para que veáis todo lo que sale en sobres Pero bueno, lo miramos un poquito por encima, vamos a verlo Voy a quitar esto rápidamente, ahora miraremos todo lo que hay en SBC Como ser Rafinha, las cartas gratuitas, en objetivos y tal Pero para que veáis, esta es la lista con todo lo que hay Como veis está aquí Benzema, tenéis lo que he dicho a Jorginho Toti Modric, Messi TOTS, Lewandowski TOTS también Cristiano Ronaldo TOTS, lo que hemos dicho también por ahí Neymar Está Vinicius, así que nada, hay bastantes cositas Y la verdad muy interesantes, así que os pasaré esta lista La dejaré ahí puesta en comentarios fijado para que os paséis por aquí Todo esto lo que sale en el lote número 2 Así que nada chavales, vamos a ver lo que hay en SBC y demás Pero bueno, ahí tenéis la lista Vamos con la novedad, vamos con las cartas en SBC Que yo hoy sinceramente pensaba que saldría Pato Digo porque Pato ganó la votación Pero porque se ve ha ganado Rafinha y el segundo es Pato Así que Pato a lo mejor sale mañana O sale a lo mejor el domingo, pero saldrá obviamente Así que ahí está Rafinha, ¿vale? Cartaza, 5 de skills, 4 de pierna mala, alto en ataque, alto en defensa Y la verdad que la han chetado bastante Está muy muy bien, está muy bien Ya sabéis que tiene esa química de héroe Que os va a dar linkazo de verde como cualquier carta de la liga francesa Aunque no sea del PSG Así que ni tan mal Rafinha Y el precio, bastante baratillo, ¿vale? Son dos plantillas, 84 con un infuntos y 85 O sea, un precio aproximado de 140.000 como mucho Un poquito menos incluso Está muy bien, la verdad Yo seguramente que con algún repetido y tal me lo haga, ¿vale? Pero hay más cositas Aparte de Rafinha Está este player pick de Brasil, ¿vale? Porque hay muchos brasileños Está Casemiro S. Rootbreaker Pero está Vinicius Tots Neymar Tots Coutinho Fantasy Hay cartas muy potentes Luka Moura Fantasy Cuidado Y bueno, y aparte otra vez el lote este de los futis Que por cierto, este no lo llegan ni a ver Este, ¿qué es lo que piden? A ver ¿Qué te piden esta vez? 85 en química 70 Yo esta vez este no me lo voy a hacer, ¿por qué? Porque me voy a hacer el player pick de brasileños Y aparte tenemos tres sobres Que es el que por fin ha dado De los tres jugadores más 85 Así que a ver qué nos sale, ¿vale? Bueno, pues nada Antes de hacer este SBC Vamos a ver lo que ha metido en objetivos Que hay unas cartas que, bueno, me parece brutal Aunque yo sigo esperando a mi Mendy y Futis A ver cuándo lo meten Me va a ser hora de meterlo Vamos a ver lo que hay por aquí Que ya lo sabíamos, pues se había filtrado Tenemos por aquí a el dúo dinámico de Futis Tenemos a Mateus Cuña Y tenemos también a Lodi, ¿vale? Por ahí está Ahí está, Lodi Ya sabéis, con la química de Futis Premium Que es como lo que he dicho antes de Rafinha Que es una química como héroe, ¿vale? Así que os dará un linkazo fuerte Con cualquier carta de la Liga Vale, para conseguirlo Pues es en modo amistoso Clases de la Liga Que nada, nos piden lo de siempre Pues una plantilla de la Liga y fuera A ver, que lo tengo por aquí ¿Dónde estabas? Aquí Clases de la Liga Tres clubes mínimo Y ocho de la Santander como mínimo Súper fácil, ¿vale? Así que nada Para conseguir eso Tenéis que hacer lo siguiente En ese tipo de amistosos Tenéis que asistir Con tres pasos al hueco Marcar con jugadores brasileños En cuatro victorias distintas De este amistoso Marcar 15 goles en el amistoso Marcar con jugadores de la Liga En tres partidos distintos Pero es todo esto ya Con Lodi En la plantilla, ¿vale? Si no nos cuenta Tiene que estar Lodi en la plantilla Y lo mismo Pero marcando cuatro partidos distintos En este amistoso También con Lodi en la plantilla, ¿vale? Y ya tenéis ahí a Matheus Puña Y a Lodi Y esto sí que flipado Porque yo pensaba Que esta carta saldría en el SBC Y no Es gratuita en objetivos, chicos Tenemos a Thiago De Jaló Para hacerlo en Rivals O Squab Battle Yo sinceramente Al pedir Liga Francesa Me lo voy a hacer en Rivals Mucho más fácil, ¿vale? Marcando tres partidos distintos De Squab Battles Asistir en cinco goles Con al menos cinco defensas Marcar cinco goles Con jugadores de Liga Francesa Y asistir con jugadores De Liga Francesa En siete victorias distintas Por lo tanto Yo la verdad Recomiendo hacerlo en Rivals Si es que haces una francesa Con Mbappé, Neymar y Compaña Y demás Súper fácil Yo me la haría así, ¿vale? Y bueno Poquita cosa más Conoce brasileños Lo dicho Os dará metamorfo A ser metamorfo Es inmovida Player Pick Como la otra vez, ¿vale? Igual que la copa de la Premier Pero con brasileños Y creo que no me dejo Ninguna cosilla más Creo que ni dos No hay ninguna cosa más Esto ya de ayer Así que venga Vamos a hacer el Player Pick Pero Que no lo haya visto Vamos a hacernos antes Vamos a ver un poquito Las stats de las cartas gratuitas ¿Vale? Que no las he mirado Así las miramos un poquito Vamos a ver primero La de Lodi Yo tengo curiosidad Que la han metido a Lodi Que la han subido Vamos a ver aquí Lodi A ver Lodi 94 Y está 4 y 4 ¿Vale? Alto normal Interesante 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 esta carta No la vería como medio centro Ni de coña Aunque no tiene malas stats Pero sigue lateral y punto Lateral y poco más Buena carta Muy buena carta La verdad Y a ver Quiero ver un momento A Mateus Cuña Vamos a ver a Mateus Cuña Mateus Cuña Que la han subido a este hombre 5 y 4 Me gusta chicos Encima es una carta A ver la definición Y tal Se puede usar de delantero Si Perfectamente Se puede usar de delantero Incluso por banda 98 de ritmo Se puede usar por banda Pero Por el tipo de body type De esta carta y tal Que no me mola mucho Mejor de delantero centro La verdad Mejor de delantero Buena carta Buena carta Vamos a ver el último Que es el Tiago este Que yo lo llamo Bueno Tiago déjalo Se dirá yalo O lo que sea Pero para mi es déjalo Déjalo Tú no Tú sí Toma Tú sí Gasta la plata A ver Alto en defensa Dos vinagranas De aquí Vale Con todas las cartas Hayes centrales Ahora mismo Pues es una carta Sin más Sin más chicos Carta sin más La verdad Aparte ¿No lo veis esto feo? Esta carta Que es una carta Que tiene mucho ritmo Siempre Porque lo ves Y dices Ostia 87 de ritmo Tal Pues ya le he puesto 99 Que mal le da Ponme 99 98 de ritmo No 92 Con todo lo que hay ahora En el mercado Y tal Para mi Normalita Normalita Carta de Lo he dicho De squad battle Gratuita Normalita Así que nada Nada en otro mundo Venga Vamos a hacer lo que viene siendo Lo que hemos dicho De el player pit De Brasil Leiros Y a ver que sacamos Chicos Vamos para allá Elección de campaña De Brasil He metido este Rudiger Lo tengo repetido Así que vamos a hacerlo Ahí está 64 variaciones 65 de química Venga Vamos a ver Que nos sale Ahí lo tenemos Elección de Brasil Ahí está Ahora que nos sale Va Hay cositas interesantes A mi me vendría bien Un Neymar Porque Vinny ya lo tengo 3, 2, 1 Le damos Sale el Rudi repetido Ah no No repetido Ya lo metí en ese BC Bueno Taliska De lo que hay aquí Pues he probado todo Menos Taliska Así que Taliska 93 de media Bueno Bueno En su momento era carísimo Ahora valdrá dos duros Pero bueno Taliska No está mal No está mal Podría haber sido peor Bueno chavales Ah repetibles Se puede hacer más veces O sea Tremenda fumada Pues nada Ya sabéis chicos A gastar horas medias Para buscar a Neymar O a Vinicius Bueno a ver Vamos a abrir sobres Vamos a ver Que sacamos por aquí Tenemos un 3 más 85 Y demás cositas Así que a ver Si hay algo potente A ver A ver A ver Este sobre No nosotrá nada Sobre Sobre para Hacer player pick O otra cosa Recogemos Bronc Digo bronce Recogemos oros Este calvo El carrer Venga fuera Vale Vamos a abrir el siguiente A ver que tenemos por aquí Sobre Vale Esto me lo dejo por el final Sobre de 45 Vamos a ver Bueno Panel Será media 83 84 Bueno Vale Vale Recolectamos cartas Venga Abrimos este de aquí Sobre pequeño Bueno Estas recompensas son las de La de clasificatoria Por cierto Hay un fallo Oh Ojo No Me toques las Ah pero es transferible Vale David Se celebra Porque digo Hostia Le tengo transferible Por favor Koundé Calma Koundé Por favor Koundé Ficha por el Barça Por favor Aguanta Koundé Aguanta Por favor No te vayas al Chelsea Por favor Aguanta tío Tú puedes Osuna Tú puedes Tío Por favor Vale Ahí está Koundé Chicos Eh Y Brian Hill Buah esta carta la probé En su momento Qué malo era Malísimo Oye pues Koundé ni tan mal Ni tan mal Venga Vamos con Otro sobrecito Ojo De pequeño Joder Ojo 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 Tres sobre Ojo Ay Tremenda castaña Me dicen Me dicen ya en el chat Que Koundé Es casi de Chelsea Bueno pero todavía no es oficial Yo todavía sigo teniendo un poquito de fe Sé que es difícil pero un poquito de fe sigo teniendo Y Lugo Martínez lo siento mucho pero me parece una castaña Por favor No Que no le fichen tío Ojo Carta Carta winter Espinachola No ¿Quién es este? Florenzi Florenzi me la pela una barbaridad Florenzi me das igual Florenzi Bueno por lo menos algo de media pues algo es Venga vamos con los sobres Tocho ya chicos O me falta otro Ah no no Los sobres que Supuestamente Llevamos una semana esperando Porque los anunciaron Y no lo dieron Pues ayer por la madrugada lo dieron Así que venga Vamos a abrirlo A ver que sale Ahora me tenéis que dar ahí un Neymar Por la espera por favor Bueno Neymar no es Pero es Lodi Que pesado hijo Que te voy a hacer en objetivos Que tu carta Esta carta me la pela Me voy a hacerla buena Bueno pues nada Nos dan a Lodi Ya estoy viendo venir otro Lodi tío Que pesado el Lodi tío Venga Vamos con el siguiente One to watch Francés Central Un pamecano Que me la agarra con Pues eso Pues nada Un pamecano Vaya mierda de cartas Y el último ¿Quién es el último? A ver Venga dame un tots Que sea media alta tío Un poquito de media Madre mía chicos Es que hasta los altos ¿Quién es? Nabri Es Nabri chicos Bueno pues nada Hasta ahí mi sobra es de 3 más 85 Bueno un poquito flujo la verdad Pues nada chavales Dejamos por aquí este vídeo Esto que ha salido hoy Así que me voy corriendo a hacerme a Lodi Venga va Nos vemos chicos Dejad un like Suscribidme a las cosillas Seguidme en Instagram En TikTok En Twitter En Badu En Twenty Y nos vemos mañana chicos Con otro vídeo Nos vemos locos Un besito